Son muchos los clichés que existen en el mundo del fútbol, ya sea varonil y femenil. Y cuando vienen de una pretemporada, el más constante es el siguiente. Pues es que vienen para una jornada uno, los jugadores o jugadoras están duros o duras, y nosotros como mandes al fútbol les compramos dicha circunstancia que bien pudiera parecer un pretexto. Rayadas dio ejemplo de ello, de que pudiera ser precisamente un pretexto ante Puebla, con agilidad dinámica, ofender al rival todo el tiempo a pesar de la famosa altura en Puebla. Reconocimiento total al cuerpo técnico de Eva Espejo y también a las jugadoras que dieron muestra de querer un bicampeonato, reconociendo también lo que hicieron dentro del terreno de juego. Ahora tendrán que hacerlo o valer ante la escuadra de la América en la cancha del Estadio Azteca, que también es una plaza que se le distingue por tener este tema de la altura, pero Rayadas dio muestra de que puede y quiere pelear a los tigres y las propias águilas que también se han mandado hasta los dientes. Nosotros como aficionados y amantes al fútbol dejemos de comprarles a ciertos equipos muchos pretextos.